Hola, buenas a todos, no sé por qué salgo de la pantalla de pausa, espera un momentito, porque si no jefe central va a venir a darme el coñazo. Bienvenidos otra vez a XCOM 2 para bebés. Así, cuando falle, lloraré muchísimo y volveré a cargar la partida y cosas de esas que siempre molan. Pero bueno, el caso es que me gustaría. El caso es que todo esto de lo del modo para bebés, porque me quería mostrar las misiones y todo eso, y el puto ovni no me ataca. El caso es que hoy vamos a ver si podemos cazar al ovni otra vez. Aparte, el relé de energía viene en 5 días y todavía me quedan 6 días para los datos cifrados. Me gustaría que me atacara el ovni. Contratos de resistencia, no tengo nada mejor que hacer, así que... A lo mejor es una cosa un poco rara que querer que ocurra. Por cierto, ¿no había un evento oscuro de que el proyecto avatar iban a subir en 2? Probablemente, si no viene el ovni, porque me parece que el ovni bajaba el proyecto avatar, aunque no me acuerdo. Joder, qué bien manejó el mapa, quería moverme por él. En lugar de eso he salido. Supongo que iré a hacer esta misión para bajar el proyecto avatar. El proyecto avatar esta vez me está pillando porque me estoy esperando yo como un tonto. ya podía haber hecho esa misión, yo creo que hace tiempo de sobra, pero... Es que quiero que me ataque un ovni. Es un poco raro, ya lo sé, pero... ¡Balas venenosas! No está mal, aunque para las serpientes no le afecta. Y tenemos una serpiente, puede o puede que no, llamada Elsa, que a lo mejor tiene un castillo de hielo en alguna parte, que tenemos que atacar. O sea, que bien, puede que me sirvan, puede que no. Y que debería volver a ser posible. El relé de energía está listo, lo cual quiere decir que mi otra instalación... O sea, mi otra instalación no. La otra cosa puede que esté dentro de poco. El... ¡OVNI! No, OVNI. Jefe central, comandante, excelente. Casi he terminado los análisis de los datos fragmentados. Nuevo objetivo añadido. No tengo bien configurado lo de cambiar la cámara. Y me salto los vídeos. Cada vez que lo quiero hacer. Así que la próxima vez que salga un vídeo, creo que lo voy a dejar en pequeñico. ¡Ups! Aaaaaaah... Que yo recuerde... Antes lo tenía configurado para darle un botón y que cambiaba solo, ahora no. Y entonces... Podría cambiar de versión de penblacaster. Y entonces... Me salto los vídeos porque tengo que hacer clic con el ratón. Eso es malo. Joder, también pueden haberle puesto darle a star o alguna cosa un poco más... Rara que no hacer clic con el ratón para saltarte el vídeo entero, joder. Pero bueno... ¡Ups! Lo que pasa. Hemos investigado la cabeza. Y me han dicho que le meta... El pincho moruno este... La OVNI herramienta del Mass Effect... Por el culo. O... Donde resulte más conveniente... A uno de los códices de esos. Espero que después de tener este nuevo objetivo aparezcan más códices porque han salido poquitos. Seguro que lo habrían dicho de forma muchísimo más dramática y todo eso, pero que les den. Ahora... Proyectos sombra no tengo, por supuesto. Ahora ya sí que está investigado. Y ahora sí que tengo que hacer lo que hace dos misiones quise hacer, que era meterle el pincho a la gente. Y sigamos buscando, si es que no tenemos nada más que hacer. Elsa. OVNI. Ven a mí, si estoy aquí. ¿Por qué? No esperaba que sea una misión de resistencia, honestamente. Ay, claro, si con datos de la resistencia me dan misiones. A lo mejor es una interesante. ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo negarme? Doctora Esperanza Navarro, ingeniero, pa' qué. Y datos. Datos pueden venir bien. Lo bueno es que esta vez sí que va a haber códice. Así que por lo menos lo que sí que voy a poder hacer es meter cosas a través de otras cosas. Lo cual es interesante. Aparte, no parece una misión especialmente difícil. Lancero, soldado, cerbero, arcontel. Arcontel, cerbero me pueden tocar un poco las narices. Pero no hay robot grande, no hay mecatoide. El portador del escudo me toca un poco los huevos, pero ya. OVNI, yo sigo aquí por si te apetece quedar o algo. Un día de estos. Estúpido OVNI, ¿por qué me odia? Y otro ingeniero a tocarse los huevos. Nueve enemigos, ya digo. Qué raro, me están... Las misiones, en lugar de ir pa' arriba, están yendo pa' abajo. Y tal vez Elsa. A lo mejor este sea el momento para capturar a Elsa. Y ahora sí que tengo que llevar la OVNI herramienta obligado. Ni siquiera le voy a llamar conector craneal. A la que pretenden engañar es una OVNI herramienta. Así que paso de intentar acordarme de otros nombres. ¿Qué tenemos en este pelotón? Es una misión regular de difícil. O sea, es que ni siquiera es muy difícil, es difícil. A lo mejor como es difícil, a lo mejor si no es muy difícil no aparece el superbicho. No lo sé. Pero que sí, yo, por matarlo y tal. Por matar cosas, por deporte. Y colgar su cabeza encima de la chimenea, que siempre viste muchísimo. O si no, hacer una alfombra de estas como la de los osos, pero de serpiente. Que la piel de serpiente es cara y todo eso. Seguro que triunfa. Estoy pensando si llevar a mi equipo guay o cambiar a alguien. Bien, las explosiones son muy agradecidas. O sea, que debería llevar a... Lo que sí que podría hacer, ¿sabéis qué es? Llevar una granada de hielo. Porque ya que tengo algo de pasta, no mucha, pero pasta, podría comprar alguna de las armas estas nuevas. Y lo que más me apetece, honestamente, es una bomba para congelar. Así que son 25 recursos, eso no es nada. Claro que también me molan las descripciones de las cosas. Lanzador de rayos. Se descubrió en un depósito de armas aparentemente arcaicas. Si se descubrió, no quiere decir que ya la tenéis, porque tengo que comprártela. Qué ganas de sacar los cuartos, de verdad. Y además es única, solo puedo comprar una. Así que tenemos una, hay que construir una para tener una. A ver, le he puesto otra historia. Hemos encontrado los planos o algo así, pero no la hemos encontrado por ahí. Pues coño, dámela. No, pero es que la tengo en la vitrina y está muy bonita. ¿Y por qué no podemos construir más de una? Yo qué sé. Vagancia. Pero bueno, el caso es que probablemente no mi granadero, pero alguien podría a lo mejor aprovechar los múltiples beneficios de una granada congelante. Probablemente Randy Savage. Que el cual aún no tiene máximo nivel, ¿verdad? Las cargas de esta granada no parecen muy potentes, pero según Shen, los gases líquidos de su interior producen una parálisis instantánea. Maravilloso. Pero si quisieran sacarme los cuartos, por lo menos que me dejaran crear más de una. O algo, no sé. Pero oye, la estrenaremos con Randy Savage. ¿Quién mejor para probar cosas, experimentar con cosas potencialmente inestables, que Macho Man, Randy Savage? Creo que va a ser el que más cuidado va a tener. Estoy segurísimo. A lo mejor lo podría cambiar por la granada de ácido, pero la granada de ácido también es muy agradecida. También es buena tenerla por ahí. Hace destrozos buenos. Y fases especiales por poner... Ya, yo qué sé. No sé. Tengo que subir a alguien más. Neo, lo siento, excluido. Morgan Freeman, tío. Necesitamos... Es una misión difícil. Necesitamos más gente que suba de nivel. Y creerme que esto nos acabará haciendo falta. Adriana Castillo, porque más granadas nunca vienen mal. Y... La otra, Franco. Otro comando, no me hace falta. Lo que me haría falta de verdad es un especialista nuevo. No os voy a mentir. Me hace falta un especialista como el agua. Supongo que para la siguiente. Pero... Creo que tendré que contratar a alguien y hacerlo especialista. No podemos seguir así. A estas alturas ya pensaría uno que a lo mejor querría volver a la batalla Nicolás Cage, pero no. Nicolás Cage dice que pasa de todo. Está... Pasando un montón. Tal vez... Como he quitado un comando debería subir a la otra comando. Pero para qué tanto comando. ¡Ea! Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. La otra comando. Tira por ahí. ¿Quieres una granada congelante? ¿Quieres balas venenosas? ¿Un chaleco? ¿Quieres balas venenosas? No, ¿por qué no? Y ya está. Tener tres comandos subidos. Honestamente no me sirve de mucho, pero... Se sabe infiltrar, así que tal vez me sirva para algo. Subirla a esta. Por tener un poco de variedad, pero... Nicolás Cage... Si volviera... Pero es que no piensa volver. Si es que yo creo que está confraternizando... Con los puñeteros... Alienígenas. O algo. Está tirando de contactos. Pelotón. Luz verde para el despliegue. Y como es una persona famosa, se está dando la gran vida con los alienígenas seguro o algo. Están utilizando... Vamos a efectuar un rescate de emergencia para la resistencia. El portavoz nos ha dado las coordenadas de un bit capturado por las fuerzas de Alpen en esta zona. Debemos asegurar el lugar, eliminar a los enemigos que encontremos y liberar al prisionero. Seguro que están utilizando la imagen de Nicolás Cage para controlar a la población o algo. Segurísimo. Si es que no falla. El caso es que... Hay que rescatar a un VIP. El caso es que no es el VIP del que estaba hablando, sino una ingeniera que honestamente me da igual. En este tipo de misiones sería donde podría salir. Sería súper lo suyo que saliera Nicolás Cage, pero no. Han dicho, solo puedes tener a Morgan Freeman. Demasiadas celebridades es malo. ¿Dónde pusiste una katana? Las katanas son una puta mierda. Ni siquiera las tengo compradas, ni las voy a comprar gasto de recursos. Menas 1-5. Posición del VIP confirmada. Procedan a reunirse con él y eliminen a todos los contactos enemigos. Bien. Tenemos infiltración. A lo mejor le puede haber puesto la tía que se vuelve a ocultar la pistola de ocultación. A lo mejor la tiene que haber comprado también. Bien, tenemos que rescatar gente y tal. Y empecemos de la mejor forma posible. No puedo tirar el gancho, vale. Ya no empiezo así. Tú te puedes volver a ocultar, ¿verdad? No. Creo que no tiene la ventaja de volverse a ocultar, pero probablemente se la ponga, porque me puede servir en el futuro. Por si acaso, vamos a empezar a moverla a ella. Tú, nueva. A correr por ahí. Al medio del descampado. Donde te puede ver todo el mundo. Y probablemente me haya acercado de más. Hola. ¿Me veis? Uh, quiero... Oh, me ha visto. ¿Está posible justo? Por un cuadrado. Lo bueno es que a lo mejor el códice se acerca. Eso no es acercarse. Es alejarse. Estúpido bicho. Bien, tenemos un problema. Pero no hay problema que no se pueda resolver tirando múltiples granadas. Así que... No pasa nada. Lo tengo controlado. Ya, lo malo es que tendría que sacrificar a correr y dispararlos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Porcentaje bastante reguleros. Pero tenemos ácido. Y puede que matar humanos en el proceso. La lástima es... ¿Cuál me importa más? ¿Soldado normalito o tío que puede estunear a la gente? Tío que puede estunear a la gente. Además, puedo matar a un humano. Lo cual siempre es bueno. Pero tengo un problema de posicionamiento ahora mismo. Ese comando no está bien. Maravilloso. Quemadura de ácido. Ese tío de arriba está muerto aunque parezca que sigue vivo. Pero es una ilusión óptica. Creo que de ese tío puede pasar. Por ahora todas las quemaduras de ácido han quitado mínimo cinco. Así que cuatro deberían quitarle. Y aparte me cargó un civil. Eso ha sido por deporte. Pero eso por haberte aburguesado. Y haberte gustado el dog control alienígena y todo esto. Que se op a todos muy contentos con que os dominen. A ver. Lo que se me ocurre que voy a hacer y aunque sea un pequeño mal gasto, gastar la baliza de imitación ya. Pero es que y mover a esta tía lo más lejos que pueda. Porque necesito llegar a distancia cuerpo a cuerpo de ese códice. Y me gustaría que viniera hacia mí, pero no hacia mí. Ah, por cierto, sí que sin funcionar el mod de la cámara ni un montón de mods. Oye, códice, ¿puedes venir para acá? Porque tengo que decirte una cosa. Que no tiene nada que ver con meterte nada por ningún orificio corporal. En absoluto. El problema es que no estoy a distancia de gancho de ningún tejado. Porque si pudiera tirar el gancho podría disparar en este mismo turno con la Franco. Supongo que hablo de tirar de pistolita. ¿Algún ángulo bueno para darle a este tío? Tal vez por aquí. Y tal vez pueda llegar ahí en el siguiente turno. De hecho... ¿Por qué no puedes saltar ahí con el gancho? Bueno, ¿qué más da? Pistolita es un 100%, me lo esperaba. Porque esta tía no sabe fallar. También tiene más mejoras de disparo. Estaría bueno. Y en realidad solamente lo tengo que preparar de este tío. Al códice lo voy a dejar vivo porque al fin y al cabo... Le voy a hacer... Una operación... En plan quiropráctico. Así buena. ¿Qué distancia de correr tenemos? Regular, regular, regular. No me gustaría gastar una granada pero pueda que tenga que hacerlo. Y definitivamente no quiero sacar de ocultación a... A este. ¿50? Nah, no es aceptable. Reventemos cosas. Estoy gastando cosas de más pero bueno, quitemos coberturas también para un futuro. Cataplum, flum, 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 cuatro. Tampoco te has pasado, no tienes las mejoras de explosiones, también es cierto. Pero bueno. Ascenso conseguido, míralo por el lado bueno. Y Randy Savage que se empiece a infiltrar por ahí. Lo malo es que como este bicho se sabe teletransportar, primero no sé si va a ir a por esto. ¿De verdad? Y segundo, puede que me descubra donde me ponga. Y hay estúpidos humanos que tener en cuenta. Randy, no sé dónde meterte. Esto es un poco lejos pero tú sabías correr, ¿no? Tal vez pueda meterme por aquí con los humanos. Espero que no salgan corriendo en mi dirección para verme. Tranquilo, Randy. No pasa nada. Ya se te pasa. Tú, Códice. Tienes que ir a por el humano. Ese que es auténtico de verdad. ¿Sea posible tres? Eso es trampa. Nunca habían quitado menos de cinco por ahora. Pensaba que el mínimo sería cuatro o algo. Pero no. Tres. Lo bueno es que tengo un bicho. O sea, que irán a por el bicho. Cinco. Vea, no quita mucho con los disparos. El Códice honestamente puede salir en misiones bastante tempraneras. O sea, que no quita mucho. Eso, eso. Ataca. Domínale. Diez. Todo lo que quieras si estáis fritos. Y ahora que tenemos la zona más o menos controlada. Vamos a meter cosas en las cosas de meter. Pero antes de verdad que no puedes tirar el gancho aquí. En serio, me vendría muy bien que tú pudieras tirar el gancho ahí. No te voy a mentir. Para nada. Una mala posición en la que la he puesto. Pero es que pretendía poder llegar hasta aquí arriba. Por algún motivo no puedo. Y eso me va a costar. Ya que estoy, voy a subirla ya. Antes de meter cosas en las cosas de meter. Dejarme subir para allá arriba. Anda. ¿Cómo que no puedes usar el gancho? ¿Qué parte de...? ¿Por qué no puedes usar el gancho ahí? ¿Pero de qué me estás flipando? Bueno, da igual. Está vacilando. Vamos a utilizar el conector craneal en el códice. Con un 70% de probabilidades. No son las mejores probabilidades. Pero es lo que tiene esto. El cacharro este de probabilidad. Si queréis flotar. Vosotros. Pero no me pongas el árbol en medio que no veo. Depósito de información pequeño. O sea, el hackeo siempre sale. Creéroslo. Porque no lo podéis ver. Pero han decidido flotar y meterse dentro del árbol. Para, yo que sé. A lo mejor están haciendo la escena de Predator o algo. En el que se tiene que cubrir de barro y ponerse dentro de los árboles la tía para poder hackear o yo que sé. Pero 35% para un depósito pequeño. 15% para un depósito grande. Pues tira por el grande. El códice tiene mucho habilidad de pirateo. Así que es difícil piratearle. Casi. Hubiera salido 35% pero tampoco me hubiera ganado nada. Un depósito pequeño tampoco es nada. Pero el caso es que la he liado parda. Y ahora veremos por qué. ¡Súperamigo! ¡Ey! Tiene menos vida. ¡Ah, claro! Ya recuerdo por qué. Se ha metido en el peor sitio que se me podía meter. Está súper escondido. ¡Hola! Tenemos Super Mega Códice 3000 del Infierno. Esto es como un códice 2.0. Y por cierto, fijaros que tenemos a un amigo ahí arriba observando como si lo estuviera controlando mentalmente. Sí, es básicamente Neo otra vez. Es un síónico guay. Y fijaros que no tiene toda la vida. Aparentemente te sale con más o menos vida según a qué altura estés del... Según lo bien que les vaya, digamos, el proyecto Avatar a los alienígenas. O sea, esto es el Avatar. Pensabas que sería más azul, tal vez, a lo mejor, y que viviera en un planeta lleno de árboles, pero no. Es un tío con el pelo blanco y máscara. O sea, que bien. El caso es que ¿quién tiene granadas? Tú tienes granadas. ¡Uy! ¿Esto se puede abrir? ¡Qué conveniente! ¡Hola! ¿Qué opinas de una bomba de PM? Que no eres un robot. Así que te va a dar bastante igual. Oye, ¿el fuego te afecta? Como pregunta retórica. Supongamos que sí. Pero lo que hace este tío es... ¡Uy! ¡Me han dado! Me teletransporto a otro sitio. Sin embargo, esta vez no. El proyecto Avatar se solía transportar todos los turnos y era muy cansino por ese motivo, pero hoy no debe estar en su mejor momento. Lluvia de balas a ese tío. Es totalmente inútil. Vamos para abajo y vamos a tirar una granada que para eso las tengo. ¡Uy! Ya que estoy. Tengo una ventaja para que cada gente que le pegue le quite más, ¿no? Pues podría ser interesante. No te voy a mentir. 44%. ¿Cómo iba diciendo? Vamos a tirar granadas. Pero es Mr. Project Avatar en persona, efectivamente. ¿Cómo has tirado esa granada siquiera? Creo que la ha hecho rebotar en el palo ese. Se está luciendo ya aquí en Jong-un. ¿Te puedes teletransportar y no dejarme mal? ¡Pero no hay! ¡Qué macho mal! Lo he movido al lado contrario. ¡Al lado contrario! ¿Quién coño llega para allá? Duquesa, nena. Tú no tienes que correr y disparar, ¿eh? No. Ese tío el siguiente turno nos va a dar por saco mucho. Pero bueno, ya que estoy, tú me sobras. Tenía ácido todavía. Iba a morir el solo. He perdido un turno. He perdido un movimiento ahí. Bien. Tenemos un problema. Que se va a poder mover ese hombre. Y no me gusta la gente que se mueve. Tengo una bomba helada. Lo cual dudo que le afecte, pero... Solo hay una forma de averiguarlo. Tengo que correr y disparar, ¿no? Pues... Randy, haz lo tuyo. Te van a descubrir, pero el proyecto de Avatar es el enemigo más difícil que más hay en toda esta misión. Tal vez está más o menos al nivel de ser. ¡Hijo de...! ¡Cómo te odio, proyecto de Avatar! ¿En guardia? Si te ve, por lo menos le disparas. ¡Teletransportame! ¿Qué está haciendo? Se ha petado. Más cinco. Ah, se cura en salud. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me has visto? Tú la has tenido que ver, porfa. Randy, no me jodas. Control mental. Es una cosa... Es psíquico. Es siónico. Va a hacer cosas siónicas. ¿A quién estás controlando? Oye, King-Yo, no me jodas, anda. Bien. ¿Qué tal si hacemos lo que hemos dejado a medio? Anda, y la próxima vez que te da que le disparas a alguien, disparale, porfa. ¿Puedes liberar a mi amigo? Solo como sugerencia. Y por sugerencia, quiero decir, ¿sabes que quito tres de vida más cuando flanqueo a la gente? Creo que ahora sí lo sabes. Diecisiete. Maravilloso. Así está mejor. Oye, King-Yo, no nada. Déjate tonterías. Gracias. Ascenso conseguido. Bicho muerto. Y conseguimos su cabeza, supongo. Nos gusta coger cabezas. Aunque el arma, a lo mejor sería la mejor idea como cosa de conseguir, pero bueno. Bien. Sigamos. No ha pasado nada. Ningún tipo ha sido... Asesinado. ¿Y por qué están flotando los restos del bicho primero del Códice? El juego no tiene bugs. Es perfecto. Vamos a piratear cosas ya que estamos. Ya nos han descubierto a todos. No me queda nadie oculto. A ver si puedo hacer algo bueno. A ver. No te voy a mentir. Anulación no está mal. El soldado gana inmunidad completa de los ataques siguientes. Es tentador. Pero controlar a un enemigo aleatorio durante dos turnos. Aleatorio. Esto es bueno. No me jodas que me fallas un 86% por la despedida. Ya. Dios, qué gente. Siempre la misma historia. Esa ventaja era buena, por favor. Los enemigos que quedan son ligeramente más fuertes. Podríamos haber controlado la bolita sin querer. Y hubiera sido gracioso. Tenía la bolita a mi servicio. Ahora sí que puedes subirte ahí arriba, ¿no? Pues ahora no quiero que te suba. Fíjate qué cosas. Uh, puedo llegar hasta allí. Me hubiera venido bien que te hubiera subido aquí y ponerte en guardia cuando estaba el otro haciendo el mamarracho. El control a mentes. Hablando todo un poco. Ocho turnos y hay que liberar a gente que está ahí. De todas formas, esa cobertura no iba a servir de nada. Un poco demasiado alante esto, ¿no? Honestamente, no tengo ningún sitio bueno para la camper. Estoy un poco regular. Vamos a avanzar. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Y, como siempre, volveré a dejar a ti hasta vendía. Dar una cobertura de mierda. Hola, es el enemigo. Tampoco hay enemigos muy difíciles aquí, salvo que salga nuestra vieja amiga. ¡Hay dos arcontes! Eso me puede preocupar un poco más. Bien, hablemos de granadas. Y hablemos de... Pues sí que te vas a subir ahí arriba al final. Fíjate qué ilusión. Ventaja en altura, no se puede aprovechar. Pero después. Hablemos de granadas o quitarle más a la bola. Porque quitarle más a la bola también puede ser una estrategia. Quiero probar el disparo este alguna vez, pero es que el porcentaje es ridículo siempre. Como iba diciendo, granadas para todos y penetrar armaduras. ¿Puedo pegaros a los dos? Uh, creo que puedo. Bien, gracias Pixel. A lo mejor tenía que haber a seguro pegándolo al otro. Uno de daño, pero dos triturados de armadura. Que quieras que no, no avance. Bien, bien, bien. Camper, creo que después. Porque puede que te haya que dejarte en augura. Tengo una bomba de PM, pero no tengo distancia aumentada con las granadas, ¿a que no? ¿Podemos ver a la bola? Podemos ver a la bola. Diez de daño de PM. Es razonable, es bastante decente, no te voy a mentir. Aparte que debería desactivar la bola. Un momento, ¿la bola? ¿Cuenta como robot? Creo que no cuenta como robot. Y gracias a Dios sí que cuenta. Y no sabía que podía hacer crítico con las granadas especiales. Porque la bola es psíquica. Aunque parezca raro. Y solamente me queda la Franco. Lo estaba suponiendo. Aseguramos el disparo. 67, 66. Sin ojo de lince. Hay una probabilidad de que sobreviva, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debería morir. Es un 87. Me voy a flipar y voy a pensar que no solo lo voy a matar. No solo lo voy a acertar, sino que se va a morir. 8, no te has pasado tampoco con el daño, pero justo lo que necesitaba. Penetrar armaduras es igual a cheto. Y tú te podrías morir. Pero creo que un cono me podría hacer aquí mucho bien. No me falles eso. Hola. A las abrasadoras. Se acapullo ese ataque. No me gusta. Este es un ataque que no hemos llegado a ver todavía. Por cierto, no os hubiese ocurrido nunca hacerlo. Ahora explicaré lo que hace. ¿Podrías matar a ese? Hazle un crítico. No, eso no es crítico. Hola. 4 de vida. ¿Te han dicho alguna vez que me caes mejor muerto? Ah, 5 de daño. Podría ser peor. Bien. A las abrasadoras. El tío vuela. Lo cual, como siempre, hace que dispararle sea casi imposible. Le baja el porcentaje a todo el mundo de forma gratuita. Y aparte, estos rayos que aparecen va a tirar granadas aquí. Granadas. Tienen más rango del que parece. Así que tengo que sacar a la camper de aquí. O el siguiente turno me va a hacer bastante daño. Y pues no lo aprecio. Bueno, lo que podemos hacer es, oye, espacio personal. ¿Has oído alguna vez hablar de ello? Por favor. Y probablemente ir avanzando hacia el... Ir avanzando hacia el objetivo. Ay, disparar es su última acción, claro. De todas formas no la iba a mover. Tenía buena posición. Bien. ¿Quién puede encargarse? Ah, ya sé quién puede encargarse del tío que está volando. A ti no te viene ninguna granada de cerca. Y aparte, tengo lluvia de balas. Así que no me arriesgo nadie. 100%. ¿Qué hace ruptura? 31%. Por supuesto. Necesitas puntería, de verdad. Lluvia de balas. Estás muy a gusto ahí arriba y no la aprecio. Si puedes ir bajando. Y ahora mi francotiradora le quitaría bastante vida. Pero justo va a tirar una granada hacia ella. Y la tengo que sacar de aquí. O sea, un 83%. Sería bastante seguro matarlo. Pero las granadas se quedan ahí, aunque... Ojalá tuviera el gancho para escapar hacia aquí arriba y poder disparar. Las granadas siguen activas aunque mate al bicho, que yo recuerde. Así que tengo que sacarla de aquí, de todas formas. Cogemos una cobertura buena para después. Uh, puntadas. También tienes lluvia de balas, ¿verdad? Me gusta lluvia de balas. Si pudieras matármelo, en lugar de dejarlo a un toque de vida... Necker te movió también un poquito. Ocho, por supuesto. Dos de vida. Y ahora todos fallarán. Randy. No vas a llegar ni de coña. Así que ponte por aquí, supongo. Adriana Castillo. Las coberturas son para los débiles, me parece. No vas a llegar a ninguna buena. Sin cobrar. Pero no veas eso. Como no ha visto eso la otra. Estaba en una posición de francotirador directamente enfrente a ella. Eso es un problema. Y mi hacker ya ha disparado. Eso es malo. ¿Qué opciones tenemos? Porque esta es mi última. Y dudo que con un veintipico por ciento vayamos a matar a nadie. A escondernos. Pero me gustaría quedarme en guardia, pero no voy a poder. Problema. El robot. O sea, la torreta y esto. Lo que pasa es que me parece que gasta turno para hacer esto. Tata plum, plum, plum. Seis de daño no sé a qué, pero se hice daño. Y te podrías prender fuego tú solo. Oye, eso son muchos turnos ya. No gasta turno. Me estás empezando a ofender. Y yo no he metido contigo. Bien, tenemos una torreta. Que podría ser amiga mía. Si la viera. Y no creo que la vaya a ver. No la veo. Que le den, perdió su oportunidad. Por cierto, tú tenías que subir de nivel también. ¿Cómo que no ves a nadie? Si tienes al bicho este aquí. Ángulos de vista. ¿Puede matar a alguien que no sea macho man que ya ha subido de nivel esta partida al bicho? ¿Sin gastar granadas? ¿No? ¿Nadie? Recarga, por cierto. Bueno, pues nada. Hagamos lo nuestro. ¿Quieres que te pegue un corte? Nah, nadie quiere un corte. Depende. 51 el corte. ¿Te lo puedes creer? Bueno, y si entramos dentro del edificio, que ya va siendo hora también... Ah... Camper... No va a hacer nada aquí. Creo que me interesa más vigilar la sala abierta del edificio, porque imagino que por ahí saldrá alguien. Bien, ahora sí que para adentro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como salga... La serpiente de hielo me voy a cagar. Pero bueno. ¡Ay, mierda! ¿Dónde está la puerta? Pensaba que... Hay que dar la vuelta. La puerta está por ahí. Vale, entendido. Posiciones. Ahora sí, ¿puedes controlar? Vale. No había más robots en esta partida, así que ¿por qué no? Antes no la veía, pero de repente la he visto. ¿Para qué desconectar pudiendo controlar? Y como siempre nos vamos a quedar a un pizcajo. ¡Buen trabajo! Pero la torreta está totalmente fuera de mi camino. Como si no estuviera. Salvo que desde ahí vea a la gente que está dentro. Uh, no sé. Esa ventana puede ser traicionera. Puede que debiera importarme esa torreta. Ya en el futuro. Estamos entrando, chicos, con cuidado a ser posible, por si acaso me voy a cubrir de la torreta. Y a rescatar gente, por favor. Que quedan seis turnos. Cinco van a ser. Sí que me ve. Joder. Menos mal. Menos mal, que fallo. Aunque, entonces sí que me tengo que preocupar por esa torreta. Si tú lo dices, yo me lo creo. No dispares a través de esa pared, que ya vas a disparar a través de la otra. Abusona. Las que da gusto, como siempre, uno de vida. No puede ser de otra forma. Y cuando abra esta puerta se va a desatar el infierno, vamos. Tiene que haber gente aquí por obligación. No pueden ser muchos porque no quedan muchos, pero... Alguien puede disparar sin más que para un punto de vida. Me parece una pérdida tirar granadas. Joder, la cámara me la han cambiado y ahora no me entero. Desde aquí lo ves. Probemos suerte. Moneda al aire. Como siempre, la moneda cae de canto. Nueve cada diez veces, no sé cómo. Vale. No quiero tirar un misil. Pero me estáis empezando a obligar. ¿Quiere alguien tener ojos en la cara? 56, ¿en serio? Me duele en el alma muchísimo esto, pero es que estoy hasta los huevos. Sé que no acertéis nada. A tomar por culo. Vale. Las cosas arregladas diplomáticamente. ¿Y tú quién eres? Larga. Puede que necesite curar a la gente por si acaso, pero avanza. Randy, por esto tu granada de hielo algún día la usaré. Sí. Creo que este sigue siendo el mismo turno de antes. No, este es nuevo turno. Creo que tengo dos zonas para entrar. Así que voy a... Cubrir los dos ángulos. Puede resultar hasta útil. Bien, tú sí que tienes que irte de aquí. No hay ningún otro tejado, seguro. No al que llegues. Quédate al lado de esta ventana fantasma. Creo que es buena idea. Mientras nosotros, vamos a liarla. Ojalá me hubiera guardado el lanzallamas, pero tenía prioridad. ¿Quieres abrir la puerta? Hola. ¿Es el enemigo? ¿Nadie? ¿De verdad no hay nadie en esa sala? Apenas. ¿Alguien quiere atacarme? ¿Os he matado a todos? ¿Juraría que había un tío de estos que ponen escudo en la lista de enemigos? ¿No? ¿Lo he soñado? ¿Sabes lo he soñado? ¡Ea, entra! Esto explota, me parece. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues vigila ahí, yo qué sé. Mientras tanto... He movido a la otra todo su movimiento, sí. ¡Ea! Asaltemos la fortaleza. Porque aquí no hay neide. Tres turnos, venga. A sacar al tío de sacar. Oye, como había que hackear la puerta, si no recuerdo mal... Ah, mi hacker no va a llegar a tiempo. Para hacerlo en un turno, no merece la pena. Vamos. Ábreme la cosita esta, anda. Aunque... Ventajas por ello no me voy a llevar, porque no tendrás una mierda de hackeo, pero... Diez de hackeo. Vamos a lo egoístas y total, suministros grandes. Total no va a salir. Ni el doce, o sea que... Hemos abierto una puerta, me siento orgulloso. Aunque una granada hubiera tenido el mismo resultado, te iba a decir también. Lo que tú digas. Entonces los aliens tienen que estar por aquí, no les quedan más huevos. Ajá. ¿Quién sería bueno mover para adelante? Primero, mi francotirador está en un sitio horrible y a lo mejor tenía que haberla dejado un poco más atrás. Pero no. Llegamos aquí arriba, con eso me vale. ¿Alguna en el tejado? No. Y la gran pregunta va a ser, ¿y fuera? Tienen que estar. ¿Qué cojones? Oye, que si no los matamos tampoco pasa nada, no hace falta matar a todo el mundo en todas las partes. Tenemos que sacar al tío este, se le saca. Abramos la puerta, pero no sé dónde se han metido los... porque faltan enemigos. Vamos a sacar a serpiente y me voy a... ¡Ey! Ahí estabais. Franco no los ve, de verdad. Buenas. ¡Uh! Una inocente humana. Más motivos para tirar esto. Porque creo que necesitan visibilidad a mis aliados. ¿Puedo no cargarme mi cobertura? Así está mejor. Sobre todo, importante matar a la humana, que no falte. No puedo darle a los dos a la vez. Tomas el pelo. A decir verdad, prefiero que muera el del escudo, que no el otro. Pero si pueda daros a los tres... Lía interesante. ¿No? ¿Seguro que no quieres cobrar un poco? Vamos a reventar esto. Sobre todo abrir ese agujero ahí para fácil acceso de mis compañeros. ¡Y! ¡Uh! ¡Randy Sabats! ¿Quieres probar la granada de hielo de una puta vez? Y si no, correré a disparar y reventar a alguien, que siempre también mola. Pero a lo mejor, dejar a la gente congelada, tampoco tiene menos rango todavía. Dios, no podré darle a esos dos nunca a la vez. Pero es que si lo mato, tampoco se va a mover. Esa es la cosa. Probablemente vaya a dejar quieto a este tío. Porque el otro va a morir. Está demasiado cerca de la puerta. La gente tendrá mejor ángulo para verle. ¡Congelado! Imagino que sea mínimo un turno haciendo nada. Y tú, Esperanza Navarro, quédate ahí por ahora. Mmm, que poco va a llegar la gente. Me pregunto qué es mejor idea. Si quedarme aquí atrás... Veo al congelado nada más. Tócate los huevos. O aquí, pero aquí hay demasiada gente. Mal ángulo, pero sí que veo al otro. Vamos para acá entonces. No es el mejor sitio del mundo. Lo flanqueo y aún así es un 50% nada más. Pero merece la pena. ¿Otra moneda al aire? Por supuesto. 50%. Es como funciona el 50%. No tengo gran cosa con esta. Lo bueno es que tiene mejor guardia. La dejaré en guardia. Pero tendría que cobrar algún disparo enemigo. Salvo que el porcentaje sea bueno. 23 y 8, no lo esperaba. Y tú, agacha la... Podéis cerrar la puerta que entra corriente. Que van a ir a por el VIP. Sí. Quédate ahí. Sé que te queremos sacar y esto es contraproducente. Pero tú, por si acaso... ¿A dónde pijo va ese? ¿Mi camper? ¿Esto es lo que no quería que pasara? Bueno, pero voy a matar al tío ese como siempre. Uno se ha quedado en guardia y van a traer refuerzos. Si puedo escapar, los refuerzos me suenan a los huevos. Lo bueno es que puede venir algún robot. Bueno, ¿quién quiere morir? Aparte de tú, por supuesto. 53, ¿eh? No son buenos porcentajes, para nada. ¿Alguien tiene una granada? Me gusta mucho gastarlas. No te voy a mentir. Porque esa cobertura de ahí me hace un poco una jugarreta un poco fea. Supongo que tendré que tirar de Randy. Tengo que correr y disparar y te voy a ver muchísimo. Y no te voy a llegar a flanquear de ninguna de las maneras, de verdad. Ni aunque sacrifique la cobertura. Yo juraría que esto debería ser flanquear, pero bueno. Hay que matar a ese tío. Sí que es flanquear. El juego me estaba mintiendo como siempre. A tomar por culo a tu casa. Uy, además cojo esto. Cógelo. Randy, agacha el espinazo. Venga. Eso es. Mira telescópica superior y velocidad avanzada. Me gustan las dos. Puede que le pongan mira telescópica a alguno de los normales, pero... A ver. Tengo refuerzos que van a salir de ahí. Sería una tontería no hacer esto, pero... 75% no está mal, pero prefiero la zona. Una bonita zona de eliminación para allá. Puede que otro escopetazo por aquí. ¡Ay, este tío está en guardia! Pero esta tiene la ventaja de no activar la guardia. Menos mal, porque ha sido de casualidad que no me acordaba seguro si la tenía o no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo siquiera? Es más difícil fallar de lo que... Bien. Ahora la gente sí que activa la guardia. Nada, 23%. Muérete. Ahora tuviera daño garantizado. No tengo posición buena para dispararle a esa. Y tengo que acercar a la gente, porque en dos turnos nos tenemos que ir. O sea, que cuanto más me acerque, mejor. Iremos para acá y... Que sea lo que Dios quiera. Sin cobertura ni nada. Si ya me va a ver por el trayecto. ¿A qué más da la cobertura? Así por lo menos a lo mejor le veo. Espárame, si es que no me quedan más huevos. Vale, un poco de suerte tampoco... Viene mal de vez en cuando. Catorce por ciento, por supuesto. Vamos a disparar al otro que me molesta la vista. Y puede que el siguiente turno se despierte. Pero me toca los huevos el tío ese. Bonita escultura. No tengo ángulo para matar al otro, pero de ninguna de las formas, ¿eh? Me tengo que acercar de todas formas. Tengo que quedarme a distancia de llegar hasta allí. No queremos que pase lo de la otra vez. De verdad que nadie ve al tío ese tío. Es que se falló, no... No es normal. Fallo de antes. Y tendría que sacar al humano de la cobertura, lo cual no es bueno. Si solo me quedaba la granada de antes. O el disparo garantizado, la lluvia de balas. Veinte, que es lo peor que puede pasar. Nada, no esperaba mucho. Bien. A recibir daños. Pero antes tengo que mover al tío este y que no vayan a por él. Ya me dirás cómo. Qué sitio bueno es aquí. ¡Hala, corre! A ver cuánto tardan en reventarte la cabeza. Tiene que haber disparado con la Franco. Un 70 era mejor que todo lo que me ha ocurrido allí. Creo que estos tres puedo pasar, si quisiera. ¡Nope! Cuatro. ¿Rozado? ¿Uno normalito? Oye, quítate del sitio ese que me lo he pedido yo antes. Eso está mejor. ¡Muévete! ¡Vamos! Échale huevos. Ahí está. Nueve. Decente. El problema, como siempre, es uno de vida. Veamos. Tú me cago en tu puta madre. No vayas a por el inocente. A ver esa, hijo de... Dispárame a mí. Uno de daño. Eso no me importa. Bien. Chicos, plan Z. Que les den por culo. Ellos sabrán. Si podéis disparar a alguien por el camino, pues tampoco pasa nada, pero... Nos vamos de aquí. ¡Hija de perra! ¿Qué tomas el pelo? Catara como se llame, por lo menos. Espera, puede ser una falsa alarma. A lo mejor tiene que pasar a través de Randy Savage y por eso no llega. ¿Qué hago en...? ¿Qué es la puta líder? ¿Qué es lo más cachondo de todo esto? Por lo menos... Aprovechar el tiempo. ¿Lo has corrido? Nadie puede disparar. Solo por hacerme feliz. Randy, ¿puedes matar a alguno de estos mamarrachos? Así que es más bonito. Es líder y especialista. ¿Por qué mis especialistas quieren ser todos capturados? Están haciendo los putos héroes y quieren infiltrarse de dentro y hackearles algo, pero no sabéis que no merece la pena. Tío, por un puto. Manda muchos huevos. ¿No puedo usar tú la evacuación? No, porque esta misión es así. ¡Vamos! Quédate al pizcajo. El pizcajo mola. Ya, vámonos todos. Y por todos quiero decir todos menos uno. Estaba seguro que estaba a la distancia buena, pero no. ¡Hola! Lo malo es que la va a tener su turno. En guardia, eso no me importa. Stunea el agua o algo. Mira, encima falla. Encima. El sitio para escapar está aquí, pero no. No es suficiente. Que te jodan, aquí te quedas. ¡Oh, excelente! Excelente de que nos hemos dejado uno en casa. ¡Ay, Dios! Por esto no podemos tener cosas bonitas. Mírala, el hueco. ¿Lo puedes creer? Por lo menos hubiera sido uno de los dos que he traído para subir de nivel. Digo, bueno, pues qué vamos a hacer, pero no. Coño, necesito hackers en este juego. Hacen muchísima falta. Y tenía entrenamiento de líder. No, mucho, pero nos llevábamos datos gratis. Tenemos que hacer más cardio. No puede ser que nos cansemos después de correr dos metros. Es insultante. Seguro que tiene alguna modificación en el arma y de todo. ¿Llegaba alguna bala especial o algo? Seguro que sí. Mierda. Si solo mi granada congelante hubiera llegado a darle a los dos, me podría haber tirado más para adelante. O la granada normal, de hecho. No me lo puedo creer. ¡Ea! Ya volverá como el otro, que también todavía está por volver. Demolición, contención... Contención es una mierda y nos lo pueden dar como ventaja pasiva. Demoliciones, mejor. Momento no. Me estoy equivocando, perdón. Demolición es lo que no vale para nada. Y tú, podemos tener cosas de espada. O cosas que no son de espada. Además, implacable está chetísimo. Matar y luego irse de ahí. Comandante, aunque estoy convencido de que el espécimen que hemos recuperado es crucial para los planes alienígenas. Ahora no disponemos de medios para estudiarlo adecuadamente. Esperanza Navarro, no solamente no eres Nicolas Cage, sino que más costa otro especialista. ¿Te lo puedes creer? Y hemos ganado cosas. Y un cerebro del códice, que es exactamente... Ah, no, el cerebro del códice ya lo teníamos. Tenemos un cadáver de avatar. Nos hemos llevado el cadáver entero. No la cabeza entera. No la cabeza solamente. Y podemos examinar el cadáver. Ok. Y para esto sí que me parece que hace falta hacer las otras dos misiones antes. Lo que tú digas. Sí, me he detenido en el laboratorio. Sí, no veo por qué no. A la esperanza. A hurgarle a la mente a la tía esta, que me da igual. Necesito hackers. Ah, mira. Hemos colgado aquí la cabeza del avatar. Por lo menos algo es algo. Tengo una especie de estropajo ahí o algo para... Yo qué sé. ¡Calla! ¿Qué hace central? A nadie le importa. Vamos a guardar. Y vamos a hacer otra misión. Donde perderemos más especialistas. Nëngrenos. No.